A mi compadre Subalima lo conocéis, ¿no? De Terrassa Tiene saludos de Bernabéu a la izquierda de Sevilla Así que vamos a ir por una buena colpita Y quiero que Terrassa se quede bien alto, eh Que se note que estamos en fiesta, ¡arriba! ¡Ale! 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 Yo quisiera ser el dueño del barreno de Camagón, el papito de ganado es el tema que ha vestido. O de casa no confío, tenemos niños valideros, y al copa de mi chica me voy a dar pena de guía. Hay un guía no tocando, que está la ley de melodía. Una barata colando, con una gata de guía, en la tumba con otra reza, en la tumba con un poco de monstruo, a la apertura baile sonso, a la cantar a los hielos sonso, a la apertura baile sonso, a la cantar a los hielos sonso. La tiro en la destino y no echando la batería, la gacha y la mirada y la bache de mí, que queda en la esposo, que queda en la esposa y la receta de mí. Puedes querer, pueden querer, pueden querer, La María 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 La María